¡Sí! 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 ¡Julian Álvarez! ¡Es un orteño, banda de la! ¡Ea! Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar Y me volvía a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarme un beso a la María Pensando lo que se nos quería Y que sorpresa me lleve Cuando me dijo que jamás Ella de mí se alejaría María, no que no querías que andaba Haciendo la mula pero ya sabías que era mío Mio tu corazón Y que algún día Tú me lo darías Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar Y me volvía a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarme un beso a la María Pensando lo que se nos quería Y que sorpresa me lleve Cuando me dijo que jamás Cuando me dijo que jamás Ella de mí se alejaría María, no que no querías que andaba Haciendo la mula pero ya sabías que era mío Mio tu corazón Corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías María, no que no querías que andaba Haciendo la mula pero ya sabías que era mío Mio tu corazón Corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Sí, 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 sí Ahí está nomás Nos siguen llegando Nos siguen llegando Twitters, peticiones No te imaginas Saludos Saludos a nuestros amigos de Tula Tormenta Dentro de De una vez que nos digan las presentaciones Sus próximas presentaciones Marco Porque nos están preguntando Que no le pueden ver el show completo Claro que sí Este, pues primero Dios Estaremos en Pachuca Estaremos en Cuernavaca El 22 estaremos allá en Cuernavaca Y este viernes 22 De la patrona Este viernes 22 De Cuernavaca Este Sábado vamos a Ciudad Juárez Ciudad Juárez Andaremos por allá También vamos a andar en Pachuca Este, me parece que vamos a andar allá También por Coteja de la Paz Ahí en Michoacán En, me habéis dicho que en Zamora También en Zamora, Michoacán Vamos a andar por allá Vamos a andar Búsquenos en las redes Vamos a tratar de poner las próximas fechas También ahorita Marco Marco es Marco el Vale Tu nombre artístico Ajá Tu nombre es Sí, ese es mi nombre Y tu nombre cuál es Mi nombre artístico es Marco el Vale Y mi nombre, este Ahora sí que Con el que me voy a contar De chiquito Es este Marco Antonio Jiménez Marco Antonio Jiménez También nos puedes buscar en las redes Marco el Vale Saben que esta noche también ha habido muchas preguntas Nos preguntan Las canciones Si es en vivo A quien nos canta en vivo Claro, claro que sí Es totalmente en vivo Cantan con grupo Con banda Ustedes nos dicen Y con lo que ellos pongan Y con lo que ellos pongan Los pongan Hasta con tambora Hasta con este Los musicales a la por mayor Nos están llegando muchos No sé si que Que les gustaría Que tenemos preparado Una de las románticas O una de las que ya Son Vamos a cantar algo romántico Para la gente Que nos ven Para las mujeres Fíjate que Que algo que me gusta mucho a mí Es trabajar con mujeres Las mujeres son siempre más románticas Más románticas que nosotros A nosotros nos gusta la peda Sí, sí A mí es Mientras tengas una pinche cerveza En la mesa Y unas canciones adoloridas Cuando nos estamos felicitando Como que fíjense Dicen que los hombres No somos románticos Pero Son las que nos llegan más Exactamente Obvio las mujeres Las de Jenny Ya nos imaginamos Pero cuando Canciones como Tan buenas Como las de Julián Que son así De rompete el corazón Nos digan más a los hombres Que a las mujeres Fíjense Las mujeres nos están pidiendo Muchas de las que son Para bailar Con mucho ritmo Esta estuvo muy buena La María Nos están haciendo llegar También la de las mulas De Moreno Cuál es lo que nos está pidiendo Y todas las Todas las Quiere todo el repertorio Así es No, pero Pues para yo estamos aquí En la hora De las tres Con mi amigo Pichi Para conocerlos a todos Así que Te dejamos el escenario Nada más Y volvemos en unos momentos ¿Ok? Así que fuerte un aplauso Marco El Vale Julián Álvarez Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!